Amigos y amigas de los Hacker Jueves, esta vez creía que no llegaba, no llegaba a la grabación porque es que ya es jueves y mañana es fiesta y tengo muchísimas cosas que hacer. Voy a hablar de un tema que creo que nos interesa a todos del canal porque creo que la mayoría de gente que sigue este canal son SEOs o diseñadores web o gente que se dedica al marketing. Y básicamente este capítulo va de SEO porque va sobre el tema más importante del SEO que son los backlinks. A ver, las cosas como son. Hay mucha gente que piensa que los backlinks no hacen falta para posicionar una web. Con contenido de calidad ya basta. Pues no sé yo qué decir porque yo eso lo he intentado y la verdad es que con contenido de calidad de un mogollón de palabras, mandándole ya incluso visitas reales, nada de visitas falsas, pues que no ranquea. Las cosas como son, ¿sabes? Bueno, tiene visitillas, pero ya hablaremos algún día exactamente de unas cosas, de los intervalos de visitas de Google. Y bueno, pues veo que no funciona. Entonces, claro, una de mis mayores preocupaciones siempre ha sido cuando abro una página web cómo meterle backlinks. Y backlinks de calidad. O sea, ¿sabes? Pero claro, entonces hay varias opciones en el mercado donde tú coges y compras medios de prensa o si notas de prensa, lo que necesites. Y entonces yo voy a contar mi experiencia personal en este Hacker Jueves que puede ser que esté equivocado, que es lógico, que todavía me falta muchísimo por aprender. Os lo digo que aunque lleve muchos años, es un tema que es que es el gran desconocido y el gran tema tabú. ¿Vale? Entonces voy a comentar un poco mi experiencia, qué me ha funcionado, qué no, y qué cosas molan y cómo conseguir enlaces más o menos de buena calidad a súper buen precio o gratis. ¿Vale? Lo primero que os tengo que presentar aquí es una herramienta de las que más me han gustado, que es SEO Cont. Bueno, esto básicamente, en SEO Cont consiste en que tú metes tus blogs aquí, o sea, o tus páginas web y se supone que tú ya recibes que es por ti. Es decir, que la gente te va a enviar para que tú publiques. O sea, es decir, que pongas enlaces, pero de páginas web de otros. Bueno, la forma es muy sencilla, metes aquí tu sitio web y los metes todos. ¿Qué pasa? Que cuando publicas un sitio web, o sea, perdón, un artículo de alguien, pues lo que haces directamente es coger un puntito. Yo, por ejemplo, aquí tengo 15 puntos y esos 15 puntos me los puedo gastar, cada punto es un enlace, o sea, un artículo, en otro blog que yo vea. Por ejemplo, imaginaros que voy a buscar algo de hogar y decoración, hogar y casas. Pues SEO Cont es una maravilla porque, claro, como yo he cogido 15 puntos, se pueden contratar, pero bueno, le doy a hogar y casas y ya me sale aquí, pues, diferentes sitios web con sus métricas. ¿Vale? Estoy haciendo así muy rápido para que no se vean demasiado porque esto es bastante privado. ¿Vale? Entonces, fijaros, y además con las métricas muy chulas. Pero el problema de SEO Cont, porque por ahora es una maravilla, consigues enlaces de calidad de blogs que están cuidados. Tened en cuenta que cuando tú recibes un post o tú mandas un post, puede ser que la otra persona no lo acepte. Eso ya hace que tenga un mínimo de calidad. De que se... Aquí realmente he hecho un vistazo muy, muy grande a todos los sitios web que hay metidos en SEO Cont. No a todos, pero muchísimos. Y hay auténticas maravillas. Es decir, tío, si este dominio es que es buenísimo. O sea, está rankeando, está cuidado. O sea, un dominio de verdad, ¿no? Y con gente trabajando detrás. Y auténticas bazofias de blogspot que es que no rankean, que no sé qué. Entonces, siempre antes de publicar algo en algún sitio, lo que tenéis que aseguraros es pasarlo por href o por Sistri para que te dé las métricas de ese sitio exactas. Porque, por ejemplo, de aquí te vienen las métricas, pero realmente no se actualizan cada día. Entonces, puede ser que el sitio tenga una penalización, así que no sería contraproducente. Entonces, lo suyo es buscar el sitio, ver qué está rankeando bien, ver de qué trata el sitio. Y una vez hecho eso, puedes mandarle un texto con vuestro enlace. Un texto que el sitio le mola a sus visitas. Entonces, SEO Cont es una especie de red de networking, como se ve en el logotipo, de gente que hace desposting y más o menos de calidad. Entonces, SEO Cont sin duda es uno de mis favoritos, vaya, para crear links. Está muy chulo. Entonces, yo tenía invitaciones, pero ya las publiqué en un tuit y ya hace como un par de años que una vez, y volaron. Pero creo que, si no, escribirles. Pero claro, si tenéis un blog, ya voy a ser sincero. Si sois newbies, o sea que acabáis de llegar con vuestro nuevo blog y demás, vuestra nueva página web, acabáis de hacer vuestro primer TSA, pues probablemente aquí no haya lugar. Pero si veis que esto lo tenéis cuidado del TSA, que ya lleváis un tiempo trabajando en él, si no contactar con... Perdón. Os ponéis en contacto con la gente de SEO Cont. Y la gente de SEO Cont, intentad que os abra una cuenta, ¿vale? No tiene enlace de afiliado, es simplemente una recomendación porque creo que es buenísimo, buenísimo. Siguiente, dicen, bueno, pues no tengo yo aquí nada porque es mi primer dominio y quiero darle, aunque esté muy cuidado, Google no sé si me va a aceptar en SEO Cont, lo siguiente que podríais hacer es ir directamente a Prensa Rank. A ver, de todo lo que he probado en calidad-precio es lo mejor, pero tiene sus más y tiene sus menos, por lo que yo he probado. Y llevo ya gastado, pues no sé, creo que 400 o 500 pavos probando el sistema, lo cual no es moco de pavos. Por eso creo que, no sé, la empresa va bastante bien Prensa Rank. La verdad es que la gente me da confianza. Conocí a Miguel en la SEO Sur y, hombre, manejé unos datos brutales de visitas y demás, porque todo lo que sacan lo hinchan, o sea, hacen un desembolso muy fuerte en su propia plataforma para comprar links y, claro, con links lo posicionan muy rápido. ¿Que se puede posicionarse en link? Pues supongo que sí, pero yo todavía no he visto ningún caso. Si tienen algún caso que has posicionado sin link, ponlo en los comentarios y, guau, pues molaría un mogollón, ¿sabes? Decir, oye, pues mira, se puede hacer, ¿sabes lo que digo? Y ver un poco cómo lo has hecho. O sea, perfecto. Si no, si os da palo poner la URL pública, porque hay mucho tontillo por ahí suelto, pues me lo podéis enviar por privado en Twitter, ¿vale? Pablo Cirre. Bueno, entonces os comento un poco. ¿Qué le he visto a esto bueno y qué le he visto a esto malo? A ver, hice una campaña por una web bastante chuli que tengo, que me encanta, que es súper venta, y bastante fuerte, y no me funcionó. De hecho, ha caído. Dices, hostia, ¿dónde está el error? ¿No? Porque claro, todo el mundo dice, coño, en Prensa Rang es que es lo mejor, y yo voy y me gasto el dinero y no funciona, ¿no? Pero claro, ¿por qué no lo hice? Bien, el truco del almendruco son las compras que tienen, o sea, digamos que cuando tú compras en Prensa Rang un post, pues puedes compartirlo con más gente para poner enlaces. Entonces eso es bastante interesante. Es decir, que hay como un grupo de gente que dice, oye, vamos a comprar un post entre tres, nos lo escriben ellos, o sea, por lo tanto, se adapta perfectamente a la temática del sitio, y nos lo escriben ellos y nos lo meten ahí más o menos bien. Por lo que ahora lo he visto, bastante bien. De hecho, el servicio de atención al cliente, os lo juro, de 10 puntos, es genial si le pedís consejo, aunque sea vuestra primera inversión, o sea, aunque sea de 10 euros, le pedís consejo y te van a decir, oye, pues vete a este blog o a este otro. Pero es claro, si la inversión es muy pequeña, os aconsejo directamente que os vayáis a grupos, os enseñalo aquí, ¿vale? Entonces tenéis grupos de periódicos y grupos de blog. Lo suyo, aunque tú tengas, pues es unirse a un grupo. ¿Por qué? Porque ya hay un tío que se le ha currado de ver las métricas, si eso mola o no mola, y podéis conseguir links a un precio que vais a flipar, ¿eh? O sea, esto es de flipar, vaya. De 6 euros con 25. Flipar. Y además, pues, con todas las temáticas, voy a coger aquí, por ejemplo, una voleo, por ejemplo, pues yo qué sé, de moda, venga. Entonces, bueno, aquí de moda sí están mascarillos, porque hay menos grupos, ¿no? Estamos justamente buscando lo que no tenemos nadie, que es el sector de la moda, que por cierto, lo que más se paga en Amazon. Y, pero por ejemplo, hay de todo, desde la apuesta de casino, marketing y seón, y te cuento, vaya. Entonces, de 10 euros, entonces podríamos unirnos a un grupo. Y sobre todo, lo más importante es que cojáis y hacéis aquí euros por persona, y veis que sale la conjunta, pues, a 6.25. Oye, pues ya tienes un link. Porque fijaros que si nos vamos a, por ejemplo, a grupos, a periódicos, perdón, pero para hacerlo nosotros solos, tenemos también muy buenos precios. O sea, las cosas como son. O sea, Prensa Ram tiene unos precios bastante asequibles. Digital Sevilla, 25 pavos. Oye, pues lo veo guay. Claro, dice todo el mundo, joño, 25 pavos por un link. Yo lo hablaba en Navidad con Romu, con Romu Alfon, me acuerdo, cuando vino de visita a Granada. ¿Cuánto vale un link? Porque yo muchas veces de coña digo, oye, que te cambio un link por una caja de cervezas. Una caja de cervezas creo que cuesta 5 euros o 6. Y salgo ganando, obviamente, ¿no? No lo he hecho más de una vez. La envío por Amazon, además. Por cierto, si queréis cervezas gratis, ya sabéis, me escribí abajo, quiero cervezas gratis y tiene un blog en condiciones, pues, a cambio de un link, te envío una caja de cervezas. Y, bueno, eso es una movida que llevamos haciendo años y he envío muchas cajas de cervezas. Y siempre la envío por Navidad. O sea, que iros apuntando ya que haya que agradecer con vuestro sitio web y con la dirección vuestra y todo eso. Por ahora, el primer contacto, pues, abajo en los comentarios, ¿vale? Entonces, fijaros que, bueno, pues aquí tenéis precios sin grupo brutal. Lo más alucinante de esto, vámonos a los caros, ¿no? Bueno, fijaros, la voz de Galicia, 700 pavos. Pero, claro, es que la voz de Galicia, tío, es que es un pedazo de periódico. Pero es que aquí hay, desde cosas como Intereconomía, que es famosa por su forma de pensar un tanto de derecha, políticamente, Periodista Digital, La Gaceta, Nueva Tribuna, me parece increíble que se pueda publicar en estos sitios. Aunque sí que nos hemos dado cuenta que faltan muchos de grupos vocentos. Pero, claro, estaréis pensando, hostia, que me voy a gastar mil pavos en un LinkedIn. Claro, es que es jodido. Entonces, yo por eso aconsejo, además, precios sin grupo, que no sabes si después te va a funcionar o no, porque la URL está muy perdida. Lo típico que muchas veces dicen, bueno, es que he comprado en la agencia F, que yo he comprado en la agencia F, por ejemplo, un par de comunicados de prensa. Y son caros, ¿eh? Son casi a 200 euros cada uno. Pues, inútiles. Completamente inútiles. Porque está en una URL ahí perdida, de la mano de Dios, que no te va a dar perra ni nada. O sea, que pasa, ¿sabes? Entonces, eso sí que lo aconsejo del tirón. Pero que no os vayáis a esto súper caro, sino que siempre cojáis, que es el truco que tiene esto, por eso es el hack de la semana, tanto que os vayáis a grupos abiertos, como os estoy enseñando aquí, y ya en el grupo abierto, pues, cogéis y le ponéis el, pues, empezáis por los de 6 euros, 7 euros, y hacéis un desembolso de 50 o 60 euros en un dominio. Y veis el resultado. Los resultados, pues, los que hemos estado probando en estas compartidas, son fantásticos. Son muy, muy buenos. No, hombre, por una palabra clave, muy discutida, como videojuego o algo así, pues no va a llegar. O sea, pero si tienes un long, long tail, que ya ves tú que estás rankeando, o una cosa así, te hace... O sea, es genial. Sobre los anchortes, o sea, los enlaces, sabéis que llevan un anchortes, que es el texto que enlaza. Personalmente, el que más me gusta es el de imagen, o sea, una imagen que enlaza. Es el que más me mola. Pero eso es personal, que otros hubieran hecho otra cosa. Lo que sí me he dado cuenta es que utilizan la pandilla, la tropa de José Márquez y demás, que son una tropa bastante peligrosa, por lo que me están diciendo, es tu marca. Por eso decía en el capítulo anterior que es muy importante que tengas marca. Yo con aire acondicionados portátiles, pues no. Pero, o sea, si yo llego a llamar a la página aire acondicionados portátiles, en vez de esa palabra, yo voy a llamarle, pues, aire fresquito, o fresquito.com, pues fresquito.com, aire acondicionados portátiles. Siempre incluir dentro de Alancor vuestro nombre de dominio o vuestra marca, para que se sepa que la marca va cogiendo autoridad. Sobre marca, ya os dije que es muy importante que no cojáis ya exactos EMD, que son dominios exactos a la búsqueda. Que si esto se te queda muy grande porque no tienes conocimientos avanzados, pues no te preocupes, tú quédate con lo que puedas, ¿vale? Entonces, siempre coger una marca, que es mucho mejor. O como dice Ron, en vez de una marca, una característica, una cualidad, o sea, pues de cuadros o baratos, baratos.com, cosas así, ¿vale? O sea, una cualidad. Bueno, esto es básicamente, bueno, dejaré abajo un link de afiliado, lo dejaré también en los comentarios. Con ese link creo que os regalan 10 pavos para que pongáis vuestro primer enlace. No sé si la oferta sigue activa, o sea, me lo comentáis. No siga activa, sí sigan activa. Y voy a hacer el truco de Almendruco nuevo de Romo Alfon, que es que es un hack de Romo, que me parece increíble, que a todos os ha pasado desapercibido, y es la requete hostia. Y lo voy a hacer ahora mismo, o sea, bueno, ahora mismo. Si lo publico hoy, probablemente estará activo entre hoy y mañana, ¿vale? Que es que simplemente voy a poner, pues, una tarjetita de estas que salen, pues, tiene que salir encima de la lámpara, supongo. Y voy a dejar como por aquí, o por aquí. Y si pincháis, pues ya os vais directamente a PrensaRank, para que os regalen eso. O sea, flipa, ¿eh? De YouTube a PrensaRank ahí del tirón. Y después, otra cosa más que he probado, sería injusto que no lo dijese, son, he probado dos sitios de enlaces de estos hechos a mano. A ver, la gente de PrensaRank tiene uno, que no me acuerdo del nombre, porque como no he llegado a probarlo, pues, no he tenido nunca una demo, pues, no me acuerdo. Entonces, pero sí que he probado enlaceitor. O sea, de hecho, probé una demo y, de hecho, compré enlaces. ¿Vale? Enlaceitor es de Miguel Cidre, si no me equivoco. Sí, y resulta que la de, o sea, y es, sinceramente, es la bomba. Está muy guay. No es barato, pero es que lo, fíjate, selecciona un proyecto, 25 backlink, 25 backlink, 90 euros. Dices, coño, pues es bastante carillo. Sí, que es verdad que es carillo, hombre, si le pones a precio de backlink, pues no. Lo que pasa es que están hechos a mano. Eso tiene la pega de que Miguel Cidre, que tuve el placer de cuando vino a Granada, pues, visitarme y darnos un paseo por el Paseo de los Tristes, súper guay, y es hablar de SEO bastante, conocer a su familia, que son encantadores, y realmente es que Miguel Cidre hace esto a mano. O sea, creo que de Galicia es uno de los puntos referentes en SEO, ¿sabes? Entonces, no sé, lo hace a mano, que me parece exagerado, o sea, que me parece brutal. Eso es lo bueno, que es completamente natural, es porque los textos y todo, por ejemplo, si un enlace de un foro, pues, contestando a alguien, ¿sabes? Está súper chulo, el precio no es caro después, porque además te lleva a tráfico. Y sí que es verdad que sube como la espuma, ¿eh? No sé si fue la palabra lavadoras la que consiguió posicionarme en primera página, después la perdí, pero lavadoras, hostia, que tiene tela, ¿eh? Y lo malo que lo hace a mano, es decir, que no puedes decirle de pronto, hostia, enlaceitor, hazme mil enlaces, ¿no? O sea, imagínate si vas con capital, lo digo por la agencia de SEO. Pues sí puedes, pero al pobre Miguel Cidre lo vaya a matar. Bueno, pero si a él le merece la pena, pues lo hará, ¿vale? Entonces, esta es una forma muy buena de obtener enlaces. Vuelvo a repasar un poquito SEO.com, a mí me encanta, que es como para hacer guest posting en un grupo, Prensa Run y enlaceitor, sobre PBN y MBN, bueno, PBN, ¿no? Yo considero ya la MBN como una PBN bien cuidada, pues he tenido la suerte de que, bueno, bastantes personas me han contactado, porque saben que me encanta el tema de las PBN, para que le eche un vistazo, para que me diga que puede mejorar, que no, que cambiar, ¿vale? Y, por supuesto, si tiene una PBN, pues escríbeme, estoy acostumbrado a las hojas de Excel, bastante grande de dominio, gracias a esta experiencia, y veo que algunas o algunos links, es que son los blogs muy malos, tío, o sea, muy malos, muy malos, muy malos. Y otros que dices, coño, vaya PBN más buena, ¿sabes? Que es que dices, tío, es que este tío tiene 100 dominios, pero cuidaos, 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 y incluso he visto, atención, que he visto una PBN de 200 dominios, y sé que en el mundo de las PBN, 200 dominios, casi que es poco, ¿sabes? Entonces, si tiene una PBN, oye, y estamos intentando, bueno, estamos intentando hacer un club de gente que tenga PBN, o sea, llamará cooperativo, un especie del ataque que intenté hacer ahora un año y medio, o dos años, para posicionar una palabra clave, pero en vez de aceptar newbies, que en aquel momento, pues mucha gente que no tenía ni dominio, ni tenía de nada, pues se quería apuntar, subirse al carro, y claro, no estaba yo como para dar clase a esa gente, o sea, me hubiese encantado, pero no tengo tiempo para tantas cosas. Y entonces, pero gente que tenga PBN, intentar hacer un club de la PBN, como el club de la lucha, pero con PBN, porque ahí creo que se puede juntar mucho poder. PBN, dices, ¿qué consideras PBN? Y me decía un amigo mío esta mañana, y me decía, bueno, mínimo que tenga 100 dominios. O sea, no, yo creo que mínimo son 20 dominios, incluso 15, pero que sean buenos. Si es que muchas veces dices, ¿para qué va a tener 1.000 dominios que son malísimos? O sea, que no están cuidados, que están spameados los dominios, que no tienen temática definida. O sea, muchas veces dices, si tengo 15 o 20, pues mucho mejor. Bueno, pues esto ha sido toda mi experiencia, de lo que he contado con Backlink. Aquí os he contado el secreto de conseguirlos, pues baratos, gratis en SEO.com, y de los mejores, los mejores que he probado. Bueno, si conocéis algún sitio donde habéis conocido links mejores, pues ponedlo en los comentarios. Si ponéis link con afiliados, no me importa. Si alguien conoce a alguien que cree links, que tengo una empresa de eso, y que se pueda probar una demo, pues enviármelo del tirón, ¿vale? En Twitter, Pablo Cirre, y ya está, pues ya no tengo más que hablar. Lo típico, voy a intentar colar la tarjetita otra vez, a ver si funciona, ¿vale? Pues bueno, hasta el siguiente, Jaques Jueves. ¡Gracias!